hola amigos qué tal hoy traemos otra receta para las fiestas navideñas vamos a preparar unas cigalas y las vamos a hacer al horno para no manchar mucho en la cocina y para no tener que estar ahí pendiente de las cigalas y liando la parda en la cocina entonces os voy a enseñar cómo las preparo yo que nos gustan mucho en casa y es con un sencillo aliño que le preparo con pimentón pimentón de la vera yo utilizo las hermanas que es muy aromático y muy bueno limón aceite y un poquito de sal simplemente necesitamos eso bueno yo utilizo cigalas no demasiado grandes porque oye las grandes son muy caras y éstas están muy buenas también entonces os digo lo que hago yo para luego poderlas pelar fácilmente con un cuchillo afilado y con cuidado obviamente de no cortar os veis le corto aquí la barriguita así para luego poder fácilmente pelarlas vale y no estar salpicando a tu cuñado ni al de enfrente porque no plan vale entonces con este cortecito que llevan ahí ya las tengo todas cortadas fácilmente las pelaréis pongo en la base de la bandeja un poco de aceite y ahora lo que voy a hacer va a ser poner aquí mis cigalitas guapis vamos a ello vamos a prepararle el aliño si os gusta un poco picantilla la cosa podéis ponerle mitad de pimentón dulce y picante yo le he puesto un poco de picante y más o menos con esta cantidad la punta de una cuchara grande será suficiente y ahora lo que voy a hacer voy a ser poner la sal aquí pondré un poco de zumo de limón y aceite de oliva esto es el aliño que van a llevar las cigalas veis que se va a quedar de un color súper chulo poquito más de aceite y un pelín más de limón esto ya sabéis que en función de la cantidad que tengáis no os doy cantidades y de lo que os guste el pimentón entonces mirad le vamos echando ahí sobre cada cigalita con esto nos vamos al horno y en un momentito 180 200 grados ya sabéis en función del horno me voy con ellas al horno y en unos segunditos las tenemos listas venga mirad tenemos ya las cigalas aquí listas y tan solo nos ha costado hacerlas 8-10 minutos depende de vuestro horno a mí concretamente en 8 minutos están listas como no son muy grandes estas cigalitas os puedo asegurar que están de vicio mirad y no me voy a poner ahora a comer una delante de vosotros aunque lo estoy deseando porque me voy a poner un poco perdidita entonces mejor lo dejo os animo a prepararlas es una manera de hacerlas más limpia que en la plancha y con esta receta me lo despido hasta la siguiente y si os gustan ya sabéis un like y un besito a la próxima